buen día gente y bienvenidos a otro vídeo más del division bueno muchachos en division 1 les ofrecí una serie de cómo conseguir las máscaras y ahora que está el division 2 pues continuaremos con ella así que para aquellos jugadores rezagados que aún no han podido conseguirlas pues espero les sirve este vídeo muchachos son solamente 12 máscaras y para conseguirlas es realmente sencillo si siguen estos tips primero que todo tienen que ser nivel 30 y estar en mundo categoría 4 luego mejorar solamente una ventaja de especialización que hayan elegido por ejemplo yo elegí experto en demoliciones así que la ventaja que tienen que mejorar es esta daño de arma de especialización sólo tiene cuatro mejoras y lo que hará será aumentar el daño de esta misma arma de esta forma matarán al cazador de un solo bombazo ahora bien si eligieron las otras especializaciones de igual manera sólo mejoren el daño de arma de especialización y con un poco de precisión de parte de ustedes se les hará más sencillo matar a los cazadores dicho esto ahora sí comencemos y empezaremos por la máscara llamada espectro que la conseguirán al lado derecho del piso franco llamada de la libertad ok muchachos un poco a su derecha en esta misma ubicación lo que van a hacer es pararse al frente de este monumento que tienen nombres escritos luego a su atrás verán un reflector el cual tienen que dispararle y luego salir del agua unos cuantos pasos hacia atrás y hacer el emoticón de cuadrarse hecho esto te saldrá el cazador y sólo queda matarlo ahora bien según cuenta la leyenda esta máscara sólo se conseguía en la noche pero como ven aquí pues yo lo hice de día sin ningún problema ahora continuemos con la máscara carmesí que la conseguirán al lado izquierdo de la misión district union arena justamente en esta ubicación lo que van a hacer es entrar llegar hasta el patio y aquí les voy a dejar una referencia como para que no se equivoquen al frente verán dos puertas y en medio un espejo ahora atrás de donde salieron solamente dos puertas entonces lo primero que harán será entrar en las puertas donde tienen al lado un espejo y en la recepción encontrarán una computadora que tendrán que activar luego regresarán a las puertas solas donde no tienen espejo y ahí en la recepción se les activará un dispositivo y solamente lo activan hecho esto saldrá el cazador ahora bien supuestamente este cazador también salían en las noches pero como ven salió en el día sin ningún problema ahora continuaremos con la máscara demonio que está directamente a la derecha de la casa blanca justamente al costado de un puesto de control justo en esta ubicación al llegar aquí se toparán con unas escaleras así que bajan y siguen el camino todo a su derecha muchachos es un subterráneo pero no se van a perder si van todo a su derecha luego salen por estas escaleras siguen subiendo todo a su derecha trepan este mantel amarillo y aquí a su al frente verán unas ventanas las cuales algunas tendrán imágenes de tiro así que lo que harán serán dispararles en orden de arriba hacia abajo sólo son cuatro así que asegúrense de acertarles una vez hecho esto saldrá el cazador esto también se hace de día ok muchachos ahora continuamos con la máscara necrófago que está al lado de la misión lincoln memorial un poco hacia arriba diagonal derecha encontrarán estos tres subterráneos en la cual tendrán que entrar en la de abajo donde estoy ubicado bajan las escaleras y siguen el camino del túnel hasta llegar a otras escaleras la suben y a su al frente verán una computadora se acercan y justo a su izquierda verán otra la cual es en la que tienen que activar cuando lo hagan les dará una x que es la ubicación del cazador y una luna que te dice que sólo se hace de noche la ubicación exactamente es esta muchachos donde le sale el símbolo de agua así que van hacia ella al llegar a esta ubicación encontrarán un foco que estará prendiéndose y apagándose así que lo que ustedes harán será dispararle al foco y saldrá el cazador después ya sólo queda matarlo recuerden muchachos que esto sólo se hace de noche así que no lo intenten de día ahora continuamos con la máscara midas y aparición que está al lado de la misión centro de eventos potomac justamente hacia arriba diagonal izquierda en esta misma ubicación al llegar pues de referencia tienen este primer autobús de color rojo y a su atrás verán una entrada con el aviso de cera así que van saltan sobre ella y una vez hecho esto se dirigen hacia la piscina entran al medio y hacen el emoticón de saltos de tijera una vez hecho esto saldrán los dos cazadores ahora bien muchachos esto es un poco complicado así que si pueden vengan con amigos y si lo hacen solos pues no se preocupen si mueren porque los cazadores se quedarán ahí hasta que los mates por cierto esto también se hace de noche ok ahora continuamos con las máscaras cruz diamante muerte y fantasmagórica que lo conseguirán justo arriba del piso franco llamado el aro suben un poco y más arribita verán un puesto de agua justamente donde estoy ubicado de referencia este árbol de navidad justo a su atrás verán una tienda restaurant así que van hacia ella y en la recepción les saldrá esta opción de tirar la palanca así tiran de ella y luego se dirigen otra vez hacia el árbol que está afuera y le dan una vuelta a su alrededor una vez hecho esto saldrán cuatro cazadores esto si es muy complicado así que les recomiendo que vengan si o si con amigos o si no hagan ustedes solos igual que yo pero van a necesitar mucha paciencia y estrategia por cierto muchachos esto también se hace de noche es más creo que un próximo vídeo subiré esta pelea porque realmente estuvo muy buena ya para finalizar continuamos con las máscaras fantasma y espíritu para conseguirlas tendrán que seguir una serie de pasos primero que todo esto también se hace de noche y tendrán que venir al monumento de washington que es justamente este y entrar hasta donde está el ascensor con la soga así que la bajan y abajo encontrarán una computadora la cual tienen que activar y les dará la ubicación de tres tumbas que está alrededor del monumento la primera se encuentra situado justo en esta ubicación por si acaso le haré un zoom para que vean las coordenadas exactas una vez aquí encontrarán la primera tumba así que lo que tienen que hacer es pararse al frente de la tumba y hacer el emoticón de cuadrarse presten mucha atención muchachos porque una vez hecho esto para confirmar lo que lo hicieron bien el hud comenzará a dar señales borrosas así como lo ven en pantalla si les sucede esto es porque lo hicieron bien la siguiente tumba estará ubicada en esta posición aquí les pongo el zoom para que vean las coordenadas ahora lo que harán será lo mismo se paran al frente de la tumba y hacen el emoticón la última tumba está ubicada en esta posición aquí les pongo el zoom para las coordenadas volverán a hacer lo mismo se paran frente de la tumba y hacen el emoticón una vez hecho esto tienen que regresar al monumento de washington así que entran luego bajan por la soga llegan hasta la computadora les volverá a salir la opción de activar así que la activan y les cambiará la pantalla de esta forma cuando les salga esto pues ya es momento de ir por los cazadores ahora les diré exactamente la ubicación donde me salieron a mí la primera ubicación de un cazador es justo aquí en este punto pero tienen que tener mucho cuidado muchachos porque el cazador estará situado arriba y tienes que matarlo de un solo tiro porque si no lo matas él desaparecerá y no volverás a verlo hasta la siguiente noche en el juego así que te acercas con cuidado asegúrate que no haya nadie ni tanto enemigos ni aliados alrededor porque eso lo espanta al cazador y también se irá así como lo verán en pantalla lo que pasa es que estos cazadores son muy tímidos seguro vieron a alguien se espantó y se fue pero no se preocupen porque como les dije a la siguiente noche del juego pueden volver a hacerlo pero no tendrán que hacer todos los pasos si les sucede esto ahora simplemente lo único que tienen que hacer es en la siguiente noche sólo entrar otra vez al monumento de washington y activar la computadora si no haces esto primero pues el cazador no saldrá ok muchachos pero recuerden matarlo de un solo golpe así que si o si tienen que usar la especialización ahora el último cazador está situado en esta ubicación que está cerca al monumento aquí también tienen que tener mucho cuidado porque alrededor hay aliados y enemigos y si el cazador lo detecta se va a ir sin darte tiempo de matarlo así como ven en pantalla lo otro que puedes hacer es venir con un compañero para asegurarte de matarlo de una así como lo están viendo cuando detecten al cazador llénelo a granadas y bueno muchachos pues eso es todo espero lo consigan porque realmente las máscaras están muy buenas además que te sueltan llaves de marfil que son necesarias para abrir este cofre que está en la casa blanca hasta el momento tengo 6 y se requieren 8 así que estoy seguro que cuando salga la categoría de mundo 5 podrán obtener las dos llaves que faltan para reclamar la recompensa que realmente estoy ansioso por ver yo creo que será la ropa del cazador no sé qué opinan ustedes así que me gustaría saberlo en sus comentarios ahora sí yo me despido hasta la próxima gente sí buenas cacerías a ver qué tenemos por aquí uy mira una ropa secreta